El Evangelio según Lucas capítulo 1, versículo 30 y 9. Lucas 1, 39. Vamos a leer un párrafo más largo que el que habitualmente utilizo. Más de un versículo esta mañana. Lucas 1, 39 hasta el 56. Dice así la palabra del Señor. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede a mí esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como tres meses después volvió a su casa. Entramos en el mes de Navidad. Ayer por la noche había luces ya de Navidad en la ciudad, no sé si se encendieron ayer o no, pero creo que sí. De manera que todo adornado para recordarnos que ha llegado el tiempo de Navidad. Ahora, el problema que tenemos en estas fechas es que vivimos en un mundo que busca solo lo exterior. Que disfruta de aquello que le agrada. Que se complace en satisfacer sus necesidades o sus deseos. Una sociedad enormemente subjetiva. Y esto afecta a la Navidad. De manera que la Navidad se diluye entre luces, músicas, compras, atracciones. Pero los creyentes deben ver la Navidad. Debemos ver la Navidad desde otra óptica, desde otra perspectiva. Por eso he leído hoy un cántico de Navidad. El Evangelio según Lucas tiene unas características muy interesantes. Una de ellas es que tiene, abunda en esta primera parte, en cánticos para o de o sobre Navidad. Aquí tenemos el cántico de María, está a continuación el cántico de Zacarías. Y luego después, aunque no sabemos si cantaban o no, aparece también lo que los ángeles decían acerca de la Navidad. Pero eso no tiene importancia. Yo quiero tomar hoy un cántico de Navidad. Y es el cántico de María. A este cántico se le llama el magnificat. Porque en latín comienza con esa misma palabra. Magnifica, engrandece, glorifica mi alma al Señor. Decía hoy a los que estaban en la clase, en la escuela, que nosotros solemos hablar muy poco en el mundo evangélico de María. Podemos hablar de Sansón, de Judas, de no sé qué, pero de María apenas hablamos. Y en Navidad es una figura central, nuclear, en la historia de la Navidad. Aquí se le llama de una manera determinada la madre de mi Señor. No podemos olvidar este concepto, pero no quiero tanto hablaros de la persona, sino hablaros del componente principal del cántico de María. Notad el versículo 59. Su misericordia es de generación en generación. Versículo 54. Socorrió a Israel su siervo acordándose de su misericordia. Por tanto, este cántico de Navidad tiene un tema central. Y el tema es la misericordia de Dios manifestada en la aparición, en la manifestación, valga la redundancia, de Jesucristo nuestro Señor. Tres cosas quiero mencionar esta mañana en la reflexión sobre el cántico de María. En primer lugar, ¿qué es la misericordia? En segundo lugar, ¿cuál es la acción de la misericordia? Y finalmente, ¿cuál es la bendición que alcanzamos con la misericordia? Primeramente, la misericordia. Las palabras del cántico son claras. La misericordia de Dios es de generación en generación. Por tanto, Dios se presenta aquí en este cántico como el misericordioso. El Dios que tiene, el Dios que manifiesta, el Dios que expresa misericordia. La misericordia, como todos sabéis, es una de las perfecciones divinas, uno de los que se llaman atributos de la Deidad. Dios ama porque es misericordioso y favorece a aquellos que están en la miseria, en la angustia espiritual, en las necesidades de la vida, en los fracasos de su existencia, en los dolores de la forma natural de vida que tiene, lamentablemente, el hombre en su entorno. Dios mira el problema y Dios tiene misericordia. La gracia es el amor que Dios expresa por lo que el hombre es perdido, muerto en delitos y pecados y Dios le otorga su gracia para salvación. La misericordia es el motor que impulsa a Dios a hacer lo que hace, no por lo que el hombre es, sino por lo que el hombre sufre. De manera que el sufrimiento del hombre forma parte expresiva de este amor de Dios. Dios pasa el sufrimiento del hombre por su corazón de amor y tiene compasión. La misericordia actúa en favor de aquel que está sufriendo. Dos ejemplos para que entendamos bien esa distinción. Dos ciegos están en el camino por donde Cristo pasa. Son ciegos que no pueden actuar, ni ver, ni hacer nada en aquel tiempo. Y la vida de un ciego era una vida realmente miserable. Se limitaban a extender una mano para que le pusieran alguna limosna con que pudieran vivir. El tesoro del ciego entonces era la capa. Dentro de la capa guardaban las limosnas. Pero había también depravados, como siempre hay, que ponían en la mano del ciego una brasa encendida. El ciego sufría, el ciego clamaba por sus necesidades y de pronto Cristo en el camino. ¿Y qué es lo que dicen los ciegos? Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. De otra manera, hijo de David, mira nuestra miseria, pásala por tu corazón. Perdón y responde conforme a esa acción de benevolencia que tú tienes. Otro ejemplo, Lucas escribe una parábola que Cristo dijo en el capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. Ahí el pródigo se fue. Estaba cansado de estar con su padre. Cansado de tener que someterse a ciertas normas y conductas del hogar. Y él dice, mi padre, quédese, ¿dónde está? Yo quiero vivir mi vida. Y se va a vivir su vida. ¿Cuál es el problema? El problema es que desperdicia cuanto tiene. Vive miserablemente. Y desea comer comida de cerdos. Alguien dijo en alguna ocasión que él se había convertido en un cerdo, moralmente hablando, y era lógico que quisiera comer lo de los cerdos. Bueno, esto es muy exagerado. Pero quiero deciros que había llegado a una situación miserable. Y él retorna a su padre. Yo supongo que el pródigo, durante el camino, de vuelta al hogar de su padre, iría pensando, ¿qué dirá mi padre? ¿Qué hará mi padre? Y él prepara una disculpa. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero lee el pasaje y encontrarás estas palabras acerca del padre. El padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No tiene el padre en cuenta que el pródigo viene sucio, maloliente, prácticamente desnudo. No le repugna la situación de aquella persona. No tiene en cuenta que haya malgastado parte de la herencia que tampoco le correspondía. No importa que lo haya abandonado y haya vivido perdidamente. Aquel hombre ama al pródigo por su miseria y le otorga su misericordia. María contempla el nacimiento de Jesús como un acto de la misericordia de Dios. Dios está enviando a su Hijo Jesucristo al mundo de los hombres para tener misericordia de los miserables. La misericordia, lo he dicho en varias ocasiones, lo reitero esta mañana también, la misericordia es el amor en extensión, la gracia, el amor en descenso. Siempre que hay gracia hay descenso. Por amor de nosotros ya conocéis la gracia, por amor de nosotros se hizo pobre siendo rico. Pero la misericordia es el amor en extensión. Voy a poneros un ejemplo para que entendamos bien ese concepto de misericordia en extensión. Leo el libro de Lamentaciones, Lamentaciones de Jeremías, capítulo 1, versículo 12, y leo estas palabras. Hablando el profeta de la situación de Jerusalén. Jerusalén había sido castigada por Dios a causa de su pecado. La ciudad destruida, los muros caídos, los edificios quemados, el templo deshecho, la gente en cautividad, los niños muertos. Aquello es un estado de destrucción colosal. Y Jeremías dice, no os conmueve a cuantos pasáis por el camino. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 12. Y de pronto Jeremías dice, Dios ha manifestado su misericordia. ¿Y cómo puede haber misericordia en una situación así? Escucha lo que dice Jeremías. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción, escucha esto, mi recurso, la situación que me ha alcanzado por la cual estoy vivo, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Lamentaciones 3, 24. La misericordia es la fuerza que sujeta la mano de Dios cuando va a ejercer un castigo para que al hacer juicio no extinga a todos los pecadores. Dios tiene misericordia. Y esta misericordia impulsa, es el motor dinámico que Dios tiene para la obra de redención. La acción de la misericordia la tienes en el versículo 54. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia. Cuando hablamos de socorrer a Israel, aunque indudablemente Cristo nace en Israel, es originalmente hablando, viene descendiendo de Abraham y de los patriarcas y pasa por David, aunque oficialmente sea un israelita, Dios no busca solo la solución del problema de Israel. Dios envía a su hijo para la salvación del mundo. Por tanto, podremos tomar este versículo para decir que Dios socorre al hombre en base a su misericordia. La misericordia de Dios está involucrada en el plan de salvación. Dios nos ha salvado y llamado con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Dios viene en salvación porque tiene misericordia de nosotros. El misericordioso Dios extiende su amor para que nosotros, por medio de su obra, tengamos perdón de pecados y vida eterna. ¿Quiénes son los objetos de la misericordia? Los hombres. ¿Y cómo son los hombres? Bueno, el humanismo actual dice que el hombre ha evolucionado mucho, que es mucho mejor que era antes, mucho más sabio que era, y a medida que conozca más y sea más inteligente y descubra más cosas y tenga más ciencia y tenga más tecnología, será mejor. ¿Tú crees eso? Yo voy a la Biblia. El hombre puede decir lo que quiera sobre su opinión acerca del hombre, pero yo quiero saber qué es lo que la Biblia opina acerca del hombre. Y lo primero que la Biblia me dice es que el hombre siempre ha sido, siempre es y siempre será insensato y corrompido por desobediencia. Escucha la Escritura. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Efesios 4, 18. ¿Y qué más es el hombre? El hombre, dice Dios, es desobediente. Escucha lo que dice Pablo, Tito 1, 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados, en cuanto a toda buena obra. Yo no quiero hacer ningún comentario de estos versículos. Mira la sociedad que te rodea. Ayer alguien estaba hablando de las muchas muertes violentas de mujeres en España en el último año. de niños que son abandonados por sus padres al nacer en un contenedor de basura. De problemas tremendos en nuestra sociedad, en el mundo libre, en el mundo civilizado. Y yo veo el versículo y digo, es verdad, en una sociedad cristiana en la que muchos profesan conocer a Dios. son impíos y abominables. ¿Qué más? El hombre es un ser desorientado y está en tinieblas. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Luego, el que no tiene a Cristo vive en desorientación. No tiene rumbo. ¿Por qué no tiene rumbo? Porque no sabe por dónde caminar. Porque Jesús dijo también, yo soy el camino. De manera que el hombre es un ser también desorientado y en tinieblas. El hombre es además un ser esclavizado. Dejó el yugo de Dios que la Biblia dice que es fácil y tomó el yugo que le hace gemir. Escucha la Escritura. Por lo cual, Dios los entregó a inmundicia. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas y como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños, malignidades. No puedo escribir más calificativos o no puedo encontrar, mejor dicho, más calificativos que define lo que realmente es el hombre. El hombre es un esclavo. Vive una sociedad libre y decimos que estamos en el primer mundo donde tenemos derechos, donde la justicia funciona. Bueno, no sé si es así o no, pero por lo menos estamos orgullosos de esto, donde cada uno puede decir lo que quiera, donde puedes circular libremente, donde puedes convocar una reunión en algún lugar que no molestes a los demás y puedes hacer lo que tú quieras porque estás en un mundo libre. El mundo se llama libre, pero el hombre es un esclavo y el hombre es un esclavo incapaz de superar ni con leyes ni con nada la situación que cada vez es más deteriorada en nuestra sociedad. El hombre, además de esto, es un ser que gime. escucha a Pablo, Pablo escribe el capítulo 7 de la Carta a los Romanos, un capítulo que es emocionante, yo ahora sé que debo hacer esto, que debo hacer aquello, que tengo que obedecer a Dios, que tengo que cumplir su palabra, tengo, 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 y de pronto escucha a Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo quiero hacer, pero encuentro que hay dentro de mí algo que me conduce en el sentido o en la dirección diferente, distinta de aquella en la que yo quiero caminar. ¿Quieres algo más? Podría, tengo unas cuantas notas ahí, pero voy a terminar con una sola referencia. El hombre delante de Dios es abominable y aborrecible. Escucha la Biblia, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga que no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aliento. La situación del hombre es una situación de miseria. Somos realmente miserables por nuestra condición y por nuestras obras y de pronto Dios tiene misericordia del miserable y planifica la obra de redención cuando, bueno, cuando vio al miserable lleno de miseria y de dolor. No, Señor. Antes de que el hombre fuese creado, y antes de que el hombre cayese, Dios determinó salvar al hombre y en esa acción de la misericordia de Dios, orientada hacia el miserable que aún no había sido creado, sabiendo Dios lo que iba a ocurrir con él, Dios responde a tres preguntas. ¿Cómo lo salvaré? ¿Quién lo salvará? ¿Y cuándo lo salvará? La primera pregunta o a todas estas preguntas responde Pedro en la carta primera, capítulo 1, versículos 18 al 20, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del punto. Por tanto, el Dios de la Biblia en un corazón que late de amor determina salvar al perdido. Y el ejemplo supremo lo tengo precisamente aquí, no solamente en el cántico de María. ¿Quieres ver el cántico de Zacarías? Mira el versículo 78 de este mismo capítulo, por la entrañable, leo el versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados, por la entrañable misericordia del Dios nuestro, escucha, con que nos visitó desde lo alto la aurora. No es que Dios nos visita desde la aurora, es que Dios levanta una aurora de redención que luce desde lo alto. Y dice que esa luz gloriosa de la redención del hombre es la expresión de la misericordia de Dios. Dios entrega acción y llegamos a Navidad. Bueno, los villancicos, hace años, los jóvenes de la iglesia me regalaron un vinilo que tengo en casa todavía. Sabían dónde vivía. yo vivía justo al otro lado de la calle del Corte Inglés. De manera que a las siete, ocho de la noche ¿qué tenía que hacer yo? Primero, bajar la persiana porque aquellas luces de la fachada me estaban produciendo un problema mental. Segundo, tapaba mis oídos porque permanentemente se oía el son sonete Cortilandia, Cortilandia y aquello era tremendo ¿a qué me regalaron los jóvenes de la iglesia? El disco de Cortilandia porque sabían cuál era mi problema. Vamos por la calle mira qué hermosas luces todo es un aspecto exterior para que yo me olvide de la grandeza de algo que ocurrió en Navidad. Dios entró en el mundo de los hombres. Y en Juan 1 14 leo estas palabras aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad ¿cómo puedo entenderlo? Es muy fácil muy emotivo muy emocionante el pesebre el niño envuelto en pañales acostado entre las pajas muchos en vuestras casas tendréis un pesebre de ese tipo mira que lindo el niño que que motivo escúchame por favor el eterno se hace un hombre del tiempo y del espacio lo entiendes el infinito viene a la dimensión de la criatura aquel que tiene todo cuanto necesita que da todo cuanto el hombre y la creación necesita viene a experimentar la necesidad de comer como un hombre ese pequeño niño no nace en el palacio de Jerusalén nace en un pesebre perdido de un mesón de Belén este maravilloso dios viene al encuentro del hombre no para darle un discurso de amor que es fácil para amarle entrañablemente dios entra en el mundo de los hombres escucha lo que dice el versículo 7 del capítulo 2 del evangelio según lucas y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre ¿por qué? porque no había lugar para él en el mesón tú puedes ver esto y no sentir emoción profunda y gratitud sincera Emanuel chiquito tomado en brazos de su madre envuelto en pañales y acostado en el heno blando que posiblemente el posadero ha puesto para acostarlo en el pesebre donde comía el ganado el dios admirable el maravilloso dios viene a mi encuentro y por qué lo hace pero dios que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó estando aún nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con cristo tiene que venir a mi encuentro para que yo pueda estar junto a él viene a mi encuentro para que el espíritu santo de dios me tome de mi miseria y me coloque en cristo viene a mi encuentro para que la vida eterna de dios fluyendo por el único mediador entre dios y los hombres sea la experiencia de vida de todos aquellos que están en cristo escúchalo bien por favor no te equivoques nadie tiene vida eterna por estar cerca de jesús nadie tiene vida eterna por estar muy cerca de cristo nadie tiene vida eterna por cantar acerca de jesús nadie tiene vida eterna por orar en el nombre de cristo tiene vida eterna el que está en cristo de modo que para que yo pueda tener vida eterna el dios de la gloria viene a mi encuentro y por qué cuál es la razón cuál es la causa yo subo esta mañana no voy al pesebre voy a subir a la cruz el pesebre es el camino que comienza por el que comienza la andadura del verbo de dios hecho carne para terminar en una cruz y subo a la cruz por la fe escalo la ladera del calvario donde el crucificado está levantado entre el cielo y la tierra lo miro y le pregunto por qué muere el señor y me responde de esta manera porque el señor te amó a ti y se entregó a sí mismo por ti la cruz estamos cansados de verla en la colectividad mírala en la individualidad de otra forma el dios de la gloria sabe que tú y yo somos pecadores y cristo muere en la cruz por ti y por mí aunque no hubiese más que un pecador en el universo cristo da su vida por él y yo tengo que mirar navidad desde la dimensión de la cruz la cruz echa sombra sobre el pesebre o si lo quieres al revés el pesebre echa sombra hacia la cruz la andadura de Emanuel comienza ahí en el nacimiento prosigue en su crecimiento se manifiesta en su ministerio y termina en una cruz y en esa cruz el hijo de Dios es levantado entre el cielo y la tierra ¿sabes por qué? porque se hizo hombre solamente así es posible la cruz Dios no puede dar su vida desde su condición divina el Dios de la Biblia no puede entrar en agonía siendo solamente Dios el Dios de la gracia no puede ser puesto en una cruz siendo solamente Dios Dios se hace hombre para que por medio del vehículo de su humanidad pueda hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz lo has visto así yo te pido que estos días cuando tú estés en tu casa escuchando música de navidad viendo alguna algún festival en televisión algo que es lógico ilícito y natural que se vea en nuestros días cuando tú te acercas al arbolito cuando veas los paquetes en el suelo sepas que antes de que tú des un regalo a otro Dios ha dado el regalo admirable de su hijo entregándolo por ti en una media que no tiene derecho a tener nada Dios coloca el regalo de Jesús y es precisamente ahí ese regalo que puedo entenderlo desde la dimensión de la misericordia y miro la cruz y digo Señor y esa cruz para qué esa cruz para perdonar tus pecados y darte vida eterna esta es la grandeza de Navidad el Dios de la Biblia por la misericordia de generación en generación envía a su hijo ahora esta misericordia que me recibe para esperanza de vida eterna es también mi esperanza suprema a lo largo de mi trayecto escucha la Biblia bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos Dios en misericordia no sólo me salva tiene una herencia preparada para mí ¿cuál es? la herencia de su hijo yo soy por estar en Cristo heredero de Dios y co heredero con Cristo y yo veo la andadura cotidiana de mi vida y hay problemas claro y hay lágrimas por supuesto y hay días en donde la tempestad agita tu existencia naturalmente y hay días oscuros sí y hay cuestas empinadas claro y hay pobreza muchas veces por supuesto y hay preguntas sin respuesta claro que las hay y cuántas veces el alma cristiana que tiene a Cristo se pregunta frente a una situación de desamparo de angustia o de la partida de alguno de los nuestros ¿por qué señor? ¿por qué? y no hay respuesta pero siento la misericordia de Dios alentando mi camino siento la mano de Dios enjugando mis lágrimas siento los recursos del poder de Dios animando mis pasos siento el viento de la omnipotencia divina soplando las velas de mi barco y haciendo que discurra su andadura porque en el otro lado está Jesús esperando mi llegada y cuando yo veo esto descubro la gloria de la misericordia y veo que esta misericordia no es para algunos es para todos nota lo que dice la misericordia es de generación en generación el sentido de ese versículo es que la misericordia es para todas las generaciones Dios tiene misericordia de todos estamos a punto de terminar un año ¿cuántos días faltan? bueno no hice la cuenta pero muy poquitos cuando empezó el otro día primero de diciembre dije yo primero de diciembre pero si este año se me fue en un soplo y pensaba yo en mi reflexión personal e interna se te fue en un soplo este año prepárate porque el próximo va a ir más rápido esta es la cuestión y la pregunta que siempre me formulo al final del año digo bueno un año más que viejo eres no nunca digo eso siempre termino de esta manera un año menos año menos ¿para qué? para el encuentro con Jesús yo levanto mis ojos al cielo esta mañana yo miro el final del camino cuánto tiempo me queda de trayectoria no lo sé cuán largo es el tránsito que espero tampoco lo sé pero lo que sí sé es que al final del camino que es Cristo mismo está Jesús y parten los míos y siento la nostalgia de su ausencia pero sé que están con Jesús sé que esta semana pasada el suegro de Susana partió para estar con Cristo yo hablaba ayer por la noche con su esposa y le decía no tengo palabras para decir a una mujer de fe pero sé que simplemente nos espera esta es la bendición y esta mañana yo siento la enorme emoción de la Navidad y digo gracias Señor no sólo por el nacimiento físico del Hijo de Dios sino por la obra de misericordia que representa su presencia en el mundo de los hombres debo terminar ¿cuál es la bendición de la misericordia? mira el versículo 54 socorrió a Israel su siervo acordándose de su misericordia mi vida y la tuya está rodeada de misericordia cada momento de nuestro tránsito estamos amparados por la misericordia de Dios pero la misericordia tiene que tener una consecuencia en la vida del creyente la misericordia que alcanza al miserable hace de él un misericordioso escucha lo que dice la Biblia bienaventurados los misericordiosos un creyente que ha sido alcanzado por la misericordia es misericordioso porque necesariamente vive aquel que es misericordia para nosotros la misericordia no es simplemente para festejarla en Navidad es para ser vivida el misericordioso es aquel que vive a Cristo que es nuestra misericordia y la misericordia no es una opción para mi vida bueno porque tengo ese yo misericordioso es que no es eso no es opción es mandamiento ¿mandamiento? si escucha la Biblia sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso no está diciendo oye haz el favor de ser misericordioso no está diciendo tienes que serlo ¿por qué razón? porque tu Padre Celestial es misericordioso y Juan dice y como él es así también nosotros en el mundo el otro día estábamos comentando un poco este versículo casualmente en la clase bíblica del sábado por la mañana y le decía a mis amigos que estaban ahí sentados escuchando ¿a quién se refiere el versículo? ¿al hijo o al padre? ¿yo tengo que ser semejante al hijo o semejante al padre? bueno Juan dice que es semejante al padre ¿y cómo puedo ser yo semejante al padre? en primer lugar no sé cómo es nadie lo ha visto no le puede ver jamás escucha es que todo cuanto el hijo es es el padre y todo cuanto el padre es lo expresa el hijo de modo que yo puedo ser como el padre es viviendo a su hijo en el mundo cotidiano tengo que ser como el Señor la misericordia de Navidad está para ser vivida no sólo para ser creída por tanto somos misericordiosos en la manera en que sentimos que hemos sido alcanzados por la misericordia algo más escucha la escritura Colosenses 3 12 y 13 vestidos como escogidos de Dios santos y amados de entrañable que misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia soportándos unos a otros y perdonándos unos a otros si alguno tuviera queja del otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros creyentes enemistados y resentidos matrimonios fracasados relaciones rotas entre padres e hijos quiero decirte algo hermano amado mi querida hermana quien no ama desinteresadamente tiene que preguntarse si nació de nuevo porque el que nació de nuevo vive a Cristo y dice así como Cristo hizo con vosotros por último la advertencia final de ese capítulo el versículo 50 la misericordia de generación en generación a los que le temen luego la misericordia es para todos sí pero sólo es eficaz para los que le temen primeramente para los que lejos de Cristo vienen a Cristo y dicen al Señor Señor soy un pecador perdido vengo y me refugio en tu misericordia ten misericordia de mí y la misericordia se hace eficaz para ellos y es también para los creyentes que sintiendo nuestras necesidades profundas decimos al Señor esta mañana ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia y venimos al Señor y entregamos nuestra vida al Señor y salimos de este lugar esta mañana sabiendo que podemos vivir la experiencia cotidiana de la misericordia leí una historia hace mucho tiempo una madre tenía una hija vivían en una aldea en Inglaterra y esta chica dijo a su madre estoy aburrido aburrida de la aldea y del pueblo yo quiero ciudad la madre le aconsejó que no lo hiciera pero un día la niña la chica la joven ya joven mayor esto tomó su maleta y se fue a la ciudad tú sabes lo que ocurre cuando una persona de un pueblo cae en una ciudad pues hay muchos problemas esta muchacha no encontraba forma de trabajar y por fin encontró un día a una persona que le dijo yo te doy trabajo y sabéis donde terminó en un prostíbulo la madre se enteró de que su hija estaba de esa manera y se fue a la ciudad y recorrió los prostíbulos de la ciudad todos cuantos pudo y en cada uno puso la fotografía suya algunos dirían mira será una prostituta a ella no le importaba lo que ella quería encontrar a su hija y un día una chica destruida destrozada con lágrimas se refugió en un antro de estos para poder dormir y en la pared la fotografía de su madre no pudo dormir aquella noche y dijo volveré o no y se acercó a la fotografía y en el fondo de la foto había una frase te espero como pudo juntó lo necesario para allá tomó su tren y se fue al pueblo el tren llegó a las seis de la tarde pero ella no fue a su casa me recibirá o no caminó por la ciudad de un lado a otro cayó la noche y vino el frío y los pasos instintivamente la llevaron a la casa de su madre cuando llegó miró que la puerta estaba entreabierta y la luz de la casa salía al exterior y ella se acercó a la puerta y empujó la puerta y entró su madre dio un grito de alegría y la estrechó contra su pecho y sólo una palabra bienvenida a casa por primera vez comió caliente cuánto quiso y durmió en cama limpia y a la mañana bajó para encontrarse con su madre y la primera cosa que le dijo fue mamá esperaba una recepción menos importante gracias pero quiero preguntarte ¿por qué tenías la puerta abierta? y la madre le dijo hija mía desde que tú te fuiste nunca se cerró la puerta para que tú entraras por ella estoy lejos de Dios tal vez me he alejado del amigo de los pecadores es posible pero la puerta de la misericordia está abierta esta mañana para que yo entre por ella y dentro el amigo de los pecadores que me da un abrazo y me dice bienvenido a casa yo quiero terminar con un cántico que habla del amor de Dios cada uno de nosotros mientras el grupo viene puede hacer una reflexión personal yo os invito a que lo hagáis a que cerréis vuestros ojos inclinéis vuestra cabeza y dejéis que el Espíritu Santo de Dios toque vuestras vidas e ilumine vuestra situación mientras pido al Señor que su misericordia nueva cada mañana sea sensible para ti y para tus necesidades ahora mientras cantamos juntos este hino con el que terminamos gracias